Entre 1979 y 1980 se inicia con la construcción, en el año de 1983 se termina de construir, en el 84 se comienza con la producción y en el año de 1988 se inaugura formalmente. Lamentablemente en el año de 1994-1995 la empresa cierra debido a la crisis económica que vivió México, pero en el año de 1996 reabre la producción y sus actividades normales. En el año de 1988 se da el primer recorrido turístico dentro de Quine las Cavas. En el año de 1996, cada año se tomó una botella de cada línea, digo de la línea de cada año, para ayudar a los turos dueños y a los etnólogos a tener un control acerca de cuatro barricas, las cuales están hechas 100% de roble blanco, ya sea americano o francés. Tienen una capacidad de 225 litros. Su vida útil es de cinco años. Después de esos cinco años, los poros de la madera se cierran y ya no nos aportan nada a nuestros vinos. Los vinos que estrenan la barrica son los blancos y después los tintos. ¿Esto para qué? Para que el vino blanco no se pinte. Las líneas con las que contamos el vino de barrica son la Viña Dolores, Sabiñón Blanc, con dos meses, Viña Dolores Crianza, con ocho meses, Doña Dolores, Gran Reserva, quince meses, y hay cuatro regiones de cuatro meses. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?